¿Se acerca el fin de la era Biden? ¿Trump se impone en las encuestas? ¿Estamos presenciando el fin de la era Biden y el regreso de Trump al poder? Las recientes encuestas parecen indicar que sí. Los últimos sondeos, en particular el de Rasmussen Reports, muestran una ventaja significativa de Donald Trump sobre Joe Biden en la carrera hacia las elecciones presidenciales. Este fenómeno ha capturado la atención de muchos, dejando a todos preguntándose qué nos depara el futuro político de Estados Unidos. No ha sido una buena semana para Joe Biden en las encuestas. Varios sondeos recientes revelan que el demócrata ha tenido una notable caída en la intención de votos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Los números más contundentes provienen de Rasmussen Reports, que señala que en un enfrentamiento electoral directo, el expresidente Donald Trump obtendría el 49% de los votos, frente al 40% de Biden. Además, un 7% de los encuestados mencionó que votaría por algún otro candidato y un 4% se declaró indeciso. El sondeo de Rasmussen Reports también reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el trabajo de Joe Biden como presidente. Según el estudio, solo el 44% de los votantes aprueba la labor del actual mandatario, incluyendo un 25% que lo aprueba firmemente. Por otro lado, un significativo 54% desaprueba el desempeño laboral de Biden, con un 43% que lo desaprueba firmemente. Otros estudios, como los realizados por Emerson College y The Hill, muestran resultados similares, destacando que Trump ha superado a Biden en seis estados clave. Arizona, 47%, 43%. Georgia, 45%, 41%. Michigan, 46%, 45%. Nevada, 46%, 43%. Pensilvania, 47%, 45%. Y Wisconsin, 47%, 44%. Entre los temas que más preocupan a los votantes se encuentran la economía y la inmigración. El 87% de los estadounidenses cree que las políticas del presidente Biden han perjudicado o no han tenido ningún impacto en la inflación, el tema prioritario para los encuestados, según una encuesta de la Universidad de Monmouth esta semana. Estos datos también se reflejan en el respaldo de los votantes hispanos. En siete estados púrpura, cruciales para alcanzar la presidencia, los demócratas ya no tienen la ventaja entre los votantes hispanos en temas de inmigración. La encuesta muestra que el 41% de los votantes hispanos confía más en Trump para manejar la inmigración, mientras que solo el 38% confía más en Biden. Estos números dejan claro que la batalla electoral será feroz. La caída de popularidad de Biden, combinada con el aumento en el respaldo a Trump, señala un posible cambio en la dinámica política de Estados Unidos. Los votantes parecen estar buscando alternativas y Trump se presenta como una opción viable para muchos. La pregunta ahora es, ¿podrá Biden recuperar terreno y convencer a los votantes de que merece un segundo mandato? ¿O será Trump quien logre regresar al poder y cambiar el rumbo del país? Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los últimos desarrollos en la política estadounidense, apóyame con un like y activa la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Gracias por tu apoyo.